Llegaba en bici, así lo recomendaba mi doctor, un ángel con sobrepeso y las pupilas llenas de nubes, completamente ciego, al que me gustaba ver a los ojos, como mostrándole un respeto simbólico que quizá él jamás notó, ya me conocían los polis, me dejaban pasar antes de decir nada, mis rodillas arqueadas, caminaban despacito para un niño de 14 años, con punzadas que salían de la cadera, cruzaban las nalgas y se agudizaban en las corvas, con la espalda doblada y un hombro caído, como pingüinito, decían en la escuela, en el Shriners nos dieron elegir, o una operación de columna con algún riesgo de no volver a caminar, o una terapia larga y dolorosa, elegimos la terapia, el hecho terminaba de poner de cabeza mi mundo, y en el suelo mi poca autoestima, entre el dolor a medianoche que me hacía pararme a caminar en círculos, y las pesadillas donde me veía toda la vida tirado en una cama, con dolores insoportables, sin caminar nunca más, y solo, muy solo, ¿quién iba a querer estar con un bulto? Sin saberlo, andaba donde anduvo décadas antes Teresa de Calcuta, no me parece tan santa como el doctor cachetón y ciego, alegre y de sonrisa perfecta que me levantó como Jesús a Lázaro, discúlpenme la exageración, la hidroterapia me mareaba y el masaje me hacía llorar, pero eso me devolvió la vida, moverse es la vida, hospital doctor Pedro López, antes leprosario y ahora también con fisioterapia, entraba, igual de santa fue Dolores Álvarez de Soto, la madre Lolita, quien en 1939 lideró un plantón en el Zócalo con decenas de leprosos, para pedirle al Tata Cárdenas un nuevo lazareto, inexistente en México desde que cerró el de San Lázaro, en 1862, que llevaba funcionando justo desde 1572, así mi general Cárdenas donó el casco de la hacienda de Soquiapan, antigua propiedad porfiriana del infame gachupín Íñigo Noriega, liberada por los zapatistas y expropiada por el Estado, para construir una ciudad dentro de sus muros chaparros y gordos de piedra volcánica, fue un peninsular, el doctor Pedro López, quien fundó y mantuvo el leprosario de San Lázaro desde el siglo XVI, en la entonces orilla de marginalidad que representaba la periferia de la antigua ciudad de Tenochtitlán, y que le valió ser acusado por la Santa Inquisición, español cuyo nombre ahora estaría a la entrada de una nueva comuna, desplazada a unos 50 kilómetros en Ixtapaluca, para que los leprosos, históricamente apestados, siempre estuvieran lejos de los sanos, salía de terapia y no podía regresar a casa en ese estado, totalmente aturdido, con náuseas por los vapores de la sal durante la hidroterapia, caminaba pues por los pasillos del hospital, sudando, jalando aire, con la vista nublada, a veces los veía por ahí, los últimos fantasmas, masas de carne sin nombre ni historia, sin familia fuera de los muros, sin piernas, sin narices, con apenas bolitas en los muñones que hacían las veces de manos, los veía entre nubes, como en sueños, por la capilla o tomando el sol en los pasillos, procuraba siempre sonreírles, muchas veces sin respuesta, por un lado parecía ser la revolución haciéndoles justicia, a juzgar por las parcelas donde podrían cultivar sus alimentos y tener sus animales, su capilla, su panteón, sus campos deportivos y hasta su casino, pero su condición, muriendo por partes, olvidados, abandonados, discriminados, otorga este espacio surrealista a la condición única de utopía distópica. Hoy día, el casino ve pasar a muchos otros marginados, un gran número de cuerpos que entran pero no salen, por COVID, del flamante hospital de especialidades de Ixtapaluca. Fue Cortés quien fundó el primer leprosario en el mundo conquistado, la Tlaxpana, apenas entre 1521 y 1524, por lo que hoy es el rumbo de la México-Tacúa. En 1528, el infame Nuño de Guzmán lo mandó destruir en ausencia de Cortés, porque no podía permitir que los poseídos tomaran de la misma agua que el resto de la población. Contaminaban el acueducto de Chapultepec. Más de cuatro siglos después, el 1 de diciembre de 1939, Lázaro Cárdenas del Río inauguraba con una sonrisa el Hospital Doctor Pedro López. Los cientos de internos, 800 en su momento de mayor densidad, de los que hoy quedan apenas uno cinco, no tenían demasiados motivos para sonreír. Cada vez caminaba mejor y con menos dolor, y eso me ayudó a poner en perspectiva mi condición y la de ellos. Debo aceptar que los miraba con curiosidad, con cierto exotismo, como los miraba José Revueltas, tratando de explicarme por qué les pasaba eso, por qué Lázaro les castigaba de esa manera. Hansen para unos, lepra, asco y prejuicio para casi todos. Igual un niño con cáncer en el Nacional de Pediatría, o todas las historias de la polio en el Shriners, o yo mismo, perdiendo la inocencia en un mundo cruel que no desaprovechaba la oportunidad de burlarse, o peor, condenar al olvido al diferente. Matarse parecía a veces una mejor opción, muchos lo han hecho, muchos otros lo han intentado. Hoy, la enfermedad de Hansen está condenada a desaparecer. Unos japoneses encontraron la cura. Los vecinos les llamaban monstruos, se les expulsaba cuando estos iban de incógnito a los pueblos, a pasear, a comprar, aunque en la pulquería de Don Pancho, a espaldas del hospital, sí se les atendía. A Fernando se le condenó a cadena perpetua en esta cárcel de 40 hectáreas en los años 40, con apenas 8 años. Su delito, ser portador del vacilo de Hansen. Jamás volvió a ver a su familia ni a salir de aquí. Murió en 2014. Clemente se subió a un camión en los 70 para ir a ver a su familia. Algún cabrón se dio cuenta de su condición, lo bajaron del camión y lo golpearon hasta cansarse. Vino a morirse acá, un par de días después. Teresa de Calcuta, Nobel de la Paz y Santa Católica, pisó soqueapan para ver el leprosario, pero no era su estilo la dignidad, sino el sufrimiento. Es este culto al sufrimiento el que la distancia de la otra santa, quizá más santa, Lolita, la madre Lolita, que más bien parecía guerrillera, diplomática, negociadora, incendiaria, según lo que se necesitara, con tal de cuidar y procurar a sus enfermos. Presionó al gobierno para surtir medicamentos y hasta traficó prótesis para sus enfermos. Ya lo sabíamos, pero nos echó en cara que nuestra justicia tiene prejuicios estéticos o utilitarios. Eres humano, pero puedes ser menos humano si tienes lepra, si eres discapacitado, incluso si tienes vitíligo, o si eres negro, o indio, o pobre, o mujer. Todo depende del prejuicio o privilegio desde donde se te mire. De repente me duelen las piernas, aún por las secuelas que jamás se irán. Cuando pasa eso, siempre me imagino cómo sería la cara de la madre Lolita. Recuerdo los ojos de nubes de mi terapeuta y las sonrisas y nariz de los más celestiales monstruos del mundo.